Hola nuevamente amigos, les habla TF Coyote F1 y estoy aquí para destacar otra noticia que tiene relación con la Fórmula 1 y se trata del ya ex piloto de pruebas de Ferrari Pedro de la Rosa. Bueno, como ustedes sabrán, tal cual le anuncié Pedro de la Rosa, deja definitivamente el equipo Ferrari, deja definitivamente el equipo italiano tras estar dos años como piloto de pruebas de la escudería de Maranello. Y Jean-Éric Bernier, ex piloto de Toro Rosso y que corrió el último Ebrix de la Fórmula E, será su sustituto. Así que como ustedes sabrán, Bernier continuará en la Fórmula 1 pero como piloto de pruebas de Ferrari. Y Pedro de la Rosa, recordemos, se va definitivamente de la Fórmula 1. Recordemos que el veterano español debutó oficialmente en la Fórmula 1 con el desaparecido equipo Arrows en el año 1999. Y en su primera carrera sumó su primer punto en la Fórmula 1, estuvo primero en Arrows entre los años 1999 y 2000, donde había puntuado, carrera en donde había puntuado en dos ocasiones. Después estuvo entre los años 2001 y 2002 en Jaguar, después se pasó a McLaren como piloto de pruebas y fue piloto titular del equipo de walking entre 2003 y 2009. Recordemos que su mejor temporada, según yo, fue en el año 2006, cuando sustituyó al retirado Juan Pablo Montoya y consiguió su primer y único podio en el Gran Premio de Hungría. Recordemos que consiguió su primera vuelta rápida en Bahrein un año antes, en 2005. Después se fue a Sauber y después volvió como piloto de pruebas de McLaren en 2011. Y además fue probador del equipo Pirelli en ese mismo año. Y después en 2013 finalmente llegó a Ferrari donde termina todo. Y bueno, esa es la noticia que me ha llegado, que quería destacarles. Y esto ha sido todo, no tengo nada más que decir. Soy TF Coyote F1, que estén todos bien, cambio y fuera, chao.